Música Protección Civil emitió alerta naranja en el municipio de Conchagua y Amaría en la Unión, debido al enjambre sísmico que afecta a la zona desde las 8 de la noche de lunes. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta las 4 de la tarde de ayer, las estaciones de monitoreo reportaban 684 sismos, de los cuales 28 habían sido sentidos por la población. Linapol descartó que la actividad sísmica esté directamente relacionada con el volcán de Conchagua. Para la funcionaria, el enjambre sísmico es un evento normal y obvio por tratarse de una zona altamente sísmica. El sismo de 4.5 que ocurrió a las 11.31 de la mañana del miércoles provocó que seis casas sufrieran grietas en las paredes, dos con daños moderados y una casa con daños graves. Informó para la prensaeráfica.com, Milton Jaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!